¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad tenemos el reloj digital en la pantalla LCD con números grandes y adicionalmente le tenemos los pulsadores para el cambio de hora. Tenemos un pulsador para cambiar los minutos, las unidades de minutos, un pulsador para cambiar las decenas de minutos y un pulsador para cambiar las horas. Antes de seguir no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir etcétera, etcétera. Veamos el funcionamiento. Entonces con este pulsador incremento los minutos, las unidades de minutos. Con este pulsador incremento las decenas de minutos y con este pulsador incremento las horas. Las horas como son corticas no diferencie de unidades de decenas de horas, sino solamente con las horas y ahí se está cuadrando el reloj. Es muy importante porque el reloj debe poderse cuadrar para que arranque a la hora que yo lo prenda. Veamos el código. El código pues es igual al video anterior donde presento el reloj digital. Pero vamos a enfatizar en las diferencias, en los cambios o en los adicionales que tenemos hechos en este caso. Tenemos tres variables, bool, que llamamos aumentar unidades de minutos, aumentar decenas de minutos y aumentar horas. Esas tres variables son las que utilizo para cargarlas con el dato que tiene el pulsador. Si el pulsador está activado va a ser un 0 y si no está activado va a ser un 1. Eso se consigue gracias a que he configurado el puerto B como puerto de salida o puerto de entrada. El puerto B corresponde a los pines 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces aquí todo este puerto que se llama puerto B queda configurado como puerto de entrada. Pero adicionalmente he configurado la resistencia PULAB. ¿Cómo se configura la resistencia PULAB? Colocando después de esto por B igual a 0 XFS. Esa resistencia PULAB va a establecer que si no se activa el pulsador el valor del puerto va a ser 1. Y de esa manera pues garantizamos que el puerto tenga valor de 1 sin pulsar. Cuando uno se pulsa. Eso obviamente simplifica hardware. Fije que no tengo ninguna resistencia ahí puesta en los puertos. El valor del puerto es 1. Y ahora lo que hacemos en el LUT. Que es lo adicional que tenemos acá. Es leer los valores de esos pines. Del pin 8, del pin 9 y el pin 10. Esos valores están depositados en la variable aumentar unidades de minutos. La variable aumentar decenas de minutos. Y la variable aumentar horas. Cargo las tres variables. Y entonces pregunto enseguida. Si la variable vale 0. Si aumentar minutos vale 0. Pues aumento los minutos. Si aumentar unidades de minutos. Si aumentar decenas de minutos vale 0. O sea, aumento las decenas de minutos. Y si aumentar horas vale 0. Aumento las horas. Eso es lo que me permite hacer el cambio de hora en nuestro reloj. Con estos detallitos que tiene el programa. Lo demás pues ya lo habíamos hecho. Vamos a mostrar todo el programa. Para que pronto. Si alguien es la primera vez que lo va a mirar. He hecho una serie de videos con esto. Entonces. De pronto si alguien lo ve por primera vez. Se va a confundir un poco. Entonces aquí tengo todo el programa. Mostrado desde el principio. Estos son. Los segmentos dibujados en la pantalla. Pues la construcción de los segmentos para la pantalla. Como los números son grandes. Hay que hacer. Cada segmento. En cada variable. Aquí están. Ahí lo voy a mostrar despacio. Para que puedan ir mirando. Aquí tengo la creación. En el setar la creación. Crear chart. De cada uno de los segmentos en la pantalla. Son. Ocho. Diferentes segmentos. Que tenemos. Para construir los números. Aquí tengo. Bueno. Esta es la configuración de la pantalla. Aquí tengo. El timer. Para que el tiempo sea exacto. Es esta parte. Cada configuración del timer. Y la activación de la interrupción. Este es el vector. Del timer. Que me permite que el timer. Cuando se produzca. Llegue aquí. Incremente la variable. Unidades de segundos. Aquí tengo. La escritura. De cada uno de los números. Con los segmentos. Que se llaman. Custom 0. Custom 1. Custom 2. Etcétera. Ahí es donde se escriben los números. Están los números del 0 al 9. Se construyen los números. Y aquí es donde imprimimos. De acuerdo. Al valor que tenga. La variable que queremos decodificar. Y aquí es donde hacemos el proceso de imprimir. Entonces aquí imprimimos cada uno de los números. Finalmente aquí imprimo los segundos. En la pantalla pequeña. Como no me queda más espacio aquí. Entonces los segundos si los hago normales. Se están visualizando. Aquí tengo. En esta parte. Tengo la. El parpadeo de los. De los dos punticos. Este que está aquí. Y esto es lo que acabo de explicar. De los pulsadores. Más el conteo del reloj. Que es esto que está aquí. Muy bien. De esa manera pues. Hemos construido ya. Una serie de proyectos. Graduales. Paso a paso. Si alguien quiere mirar. Desde el primero que dice. Que fue el contador de 0 a 9. Puede ir mirando. Para que vaya entendiendo bien. Esto se trata de que sea algo didáctico. Entonces por eso se hacen muchos videos. Sobre esta misma temática. Y seguiremos haciendo más. Así pues. Construimos un reloj. Digital. Con cambio de. Hora. Usando tres pulsadores. No se les olvide. Suscribirse. En darle like. Activa la campanita. Compartir. Comentar. Etcétera. Etcétera. Esto me sirve. Para que yo siga haciendo más videos. Y. Que podamos seguir aprendiendo juntos. Hasta luego. Vamos a volver a después. Vouіс. Gracias.